¡Gracias! ¡Gracias! El maestro no gusta más de 3 rindos ¡Ey! ¡Gracias! 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 Nosotros veníamos a hacer ejercicio con el profe En el entrenamiento de los grandes ¡Gracias! ¡Gracias! Nosotros lo ponían Ahí nomás lo ponían Aurelio Emiliano avanza más Emiliano Mas rápido Emiliano Dale, Dale, Dale Fuente Abre, abajo Sí, él sigue vivo Controla, ahí está ahí Controla primero Ahora sí, vámonos Dale más Ah no no, mira el balón Va solo el balón que vaya pegadito en процессares que sigue Cristian sí no no me james no me james me james pues yo te defesa Levi ¿vale? ¿vale eso? ¿le este? a mi ¿vueve? ¿me o no? ¿cuando poniéndose de la otra? no se lo no me duele Manas, tú tienes que presentar un balón en el partido y el balón no. El más duro tiene que quedarse el balón o el más o menos si tienes que salir o quedarse. El más duro si tienes que quedarse. Porque va a estar muy fácil porque no te voy con él. Alonso, un poquito más para atrás. Corremos. Los defensas están bien parados. No, no, no. Bajen un poquito más. Cristian, acá. Andés. ¡Ambil! ¡Suban! ¡Suban, suban! ¡Asta la línea, hasta la línea. ¡Asta ahí, hasta ahí, hasta ahí! Avanzamos. Aparece. Párate, contárate. ¡Cristian! ¡Cristian! ¡Suscríbete al canal! 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 la mando para la casa la mando para la casa eso, lo ando pasando sacale Paolo le va a sacar Paolo Paolo con las manos atrás de la linea Paolo fuerte cuidado con las manos ahora si Paolo pégale fuerte al balón Cristian subimos para recibir balón suben vamos a ir vamos a ir para el reino deporado ahí está Milano aquí están chiquitas aquí están chiquitas arrancela Paolo son puros de ellos vamos paz y compañeros corral 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 la saco ven y siéntate Mario ahorita va a ser como la voltea la pelota estaliana corral eso agarrala con las manos agarrala agarrala con las manos en la cara es muy buena le pegó de bien lejos y casi se le va a ... cacete vamos esta 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 ganó quien fue ¡Aquí está! ¡Juega, juega! ¡Juega! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Aaah! ¡Cuánto vale! ¡Llevar a los dos! ¡Aquí está! ¡Chile! ¡Ya! 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 ¡Dike! ¡Dike! ¡Ponte acá a Estela! ¡Aelexander! ¡Pásétalo a Dike! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vámonos Dike! ¡Vamonos Dike! ¡Vamonos! 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 ¡Viva una portería! ¡Viva la portería! ¡Ey! ¿Lo empujó a ese niño? ¡Y es fuera de ellos y se sale! ¡Booarcha! 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 ¡Qué 0! ¿Otro gol? Tres goles Otro era otro ¡Vamos, Marí! ¡Vamos! Pienso en la cajera ¡Pégale! ¡Vamos, Marí! Siéntese aquí Marí, sentado Mira, que no les pegue el sol, no más ¡Vamos, Marí, 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 Marí ¿Qué pasó? ¡Vamos, Marí, Marí, Marí! ¡Vamos, Marí, 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 Marí ¡Vamos, Marí, 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 Marí ¿Por qué has sentido? ¡Sue brother! Este papá me tiró más alta ¡pgadi! ¡Vamos, p ¡Vamos, p ¡Fobre Paolo! ¡Borre Paolo! ¡Gorre Paolo! ¡Crecian! ¡Joder Paolo! ¿Algo tiene ese niño? ¡¡Boli! ¡Venga la ida! ¡ WHY lifestyle! y se han equivocado dale 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 si pero yo no corre 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 siéntrala siéntrala corre vamos emil emil vamos emil hay 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 un Tiene 3 goles el Acer ¡Yuuuh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos, Bola! ¡Vamos, Bola! ¡Vamos, Bola! ¡Vamos, Bola! ¡Cuatro goles ya le lleva! ¡Uy! ¡Rofé! 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 ¡Ya tiene! ¡Fuera! ¡Porque ya no hay nada! ¡Lasétale! ¡Lasétale! ¡Tiene! ¡Buena! ¡Síata! ¡Qué- es Alféно! Tira a la esquina ¡Cállate! ¡Bravo! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bravo! Bien jugado ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bien jugado! ¡Felicidades! Todos tienen la mano de este suavecita ¡Chiquitos pues! ¡Mete la mano, Alonso! ¡Vamos a comerse! ¡Una, dos, tres! ¡Vámonos! ¡Va a tocar de peixar! ¡Vente!